Subtitulado por Jnkoil Tócale otra vez, porque estás solo, ¿vieron? Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, tócale. Otra vez. Dice. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo es? Dame una pasiata, dame una pasiata. Mareme, aveme. Dame 54, 19, 20, 20, 20, 20, 20. Te recorriendo a mí, te recorriendo a mí, te recorriendo a mí, ok, están preparados, dame traigo fui guay, 1, 2, 3, 4. Busc collaborators, dame traigo fui guay, o lo debo, Te recorriendo a mí, ok, está preparado por revisar los fútbol. Está aplausos y la buchita. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!